Bueno familia, aquí tengo un video más distinto, esta es mi oficina, aquí es donde yo grabo todos los videos Otra oficina de educación financiera hispana Y miren, ustedes saben que a mi me gusta Bitcoin y los leones, ¿verdad? Ese león es de plata, este es un Bitcoin Esta es mi meta, mi meta es alcanzar el millón de dólares No sé si se nota, pero esto es una barra de 4 onzas de plata pura Y esto es una cadena que yo tengo que compré en Puerto Rico En una casa de empeño que se llama la familia casa de empeño Yo compro oro en las casas de empeño porque salen mucho más económicos Y uno puede negociar con ellos Y me hacía falta algo aquí como un charm, como se le dice un pendant Y yo decía, wow, que lindo se vería esto aquí, ¿verdad? So, conseguí una joyería que sí lo hacen y queda a perfección So, este video trata sobre eso Vamos a hacer ahora el onbilling que comienza ahora Ok, este es el paquete, me acaba de llegar Aquí está mi nombre La joyería se llama Trans NYC Le voy a poner la información en la pantalla para que vean dónde lo compré Este es el paquete, mi gente, me acaba de llegar Vamos a abrirlo Y vamos a ver cómo luce la pieza Esta es la tienda Trans NYC Este muchacho es famoso en YouTube Él hace muchos videos Y encontré el pendant de Bitcoin en su joyería Y yo sé que él va a hacer un trabajo de calidad Vamos a abrirlo Ese es el muchacho que hace las piezas de oro Cualquier tipo de oro usted puede comprarlo ahí Es un poco caro el sitio Pero la calidad es buenísima Ahora vamos a ver cómo luce la pieza Si la puedo abrir Ok, viene aquí en esta cajita Wow, pesa Oh my God Pesa Ok Vamos a ver Viene hasta con luz Oh my God Se pasó Miren la pieza Wow, qué belleza Oh my God Ven eso negro ahí Eso es en amon Eso es para separarlo Tienen diamantes Es una pieza sólida de 14 quilates Ok Wow Qué brutal se ve Wow Y es sólida Vamos a ir por atrás Boom Me puso EFHTV El logo de él yo le dije que lo pusiera Y miren la pieza Qué brutal Wow Mira los diamantes Wow Quedó hermosa Ahora lo ponemos con esta cadena Y va a quedar brutal mi gente Wow Qué belleza Esta es la pieza de Bitcoin de Trans NYC Yo la recomiendo Bella, bella, bella Bueno Los detalles del Charm Están brutales Tienen que verla Es que de verdad Quedó preciosa La medalla Charm Pendant Como ustedes quieran llamar Los detalles Espero que se puedan ver Por medio de la cámara Del video Pero están estupendos Tienen diamantes alrededor Aquí también Yo le mandé a hacer aquí El logo de EFHTV Educación Financiera Hispano El logo de él obviamente Y quedó Estupendamente brutal De veras que sí Me encanta Tiene el enamel en negro Para que se pueda distinguir Wow Pero quedó brutal Oh yes Estos son ganancias Que yo Obtuve Por medio de mis inversiones Y también es bueno Gozar la vida Comprese algo Que usted desee Y continúe invirtiendo Mi gente Nos vemos en el próximo video Bendiciones Éxitos Peace